RISP Mira papi, eres tu Las bombas padre, estamos cayendo, corre No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y entonces padre, el sueño de raptur terminó Me enseñaste que la inocencia es una crisálida Una fase destinada a terminar Solo cuando nos liberamos de ella nos conocemos Me enseñaste que mi supervivencia, mi alegría son lo único importante Y a ellas me debo, lo demás da igual Mine Me enseñaste que mi supervivencia La que enocenbare, mi amor Me has convertido en un monstruo, padre. Pero me preguntaba por qué salvabas a los demás. Me hiciste dudar. ¿No querías que fuera como tú? Y vivir como tú. Pero si sentías remordimiento, si querías que eligiera por mí misma, entonces debía dejarte ir. Dejarte morir. Dejarte morir. Puede que no me quisieras, padre. Pero me has definido. Por encima de todo, decidiste sobrevivir a toda costa. Y yo no permitiré que tu instinto fracase. El sueño de raptura ha muerto. Pero al despertar, un renazco. Siempre estarás conmigo, padre. Tus recuerdos, tus impulsos. cuando te necesite estarás ahí, susurrándome al oído. No hay nombre para lo que soy. Pero el mundo está por cambiar. Y nunca me verá venir. Tres, Tres, Más, Las bombas, Padre. Estamos cayendo. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! Y entonces, padre, el sueño de Raptur terminó. Me enseñaste que el bien y el mal son fuerzas en constante cambio. Para sobrevivir en Raptur, padre, tomaste lo que necesitabas de mí. Pero cuando la culpa ya no era una amenaza, te fuiste sin más. Yo quería que madre muriese. Pero con lo destrozada que estaba, ¿qué podía hacerme? Ahora, envejecerá y morirá, sabiendo que la repudié. Me has convertido en un monstruo, padre. Pero me preguntaba por qué salvabas a los demás. Me hiciste dudar. ¿No querías que fuera como tú? Y vivir como tú. Pero si sentías remordimiento, si querías que eligiera por mí misma, entonces debía dejarte ir. Dejarte morir. El sueño de Raptur ha muerto. Pero al despertar, estoy sola. A madre la dejé atrás. Y tú, elegiste morir antes que dejar que te siguiese. Pero me diste el mayor regalo. Algo que no había conocido antes. Mi libertad. No hay nombre para lo que soy. Pero el mundo está a punto de cambiar. Pensaba que lo afrontaríamos juntos. Pero al quedarme con ti, me pregunto si me sería revertido. Tu sacrificio me dio esperanzas. Pero padre, estés donde estés. Las bombas, padre. Estamos cayendo. ¡Corre! 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 No, 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 no. No, 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 no. Fue tu victoria. Te sacrificaste, aguantaste y cuando tuviste la oportunidad, perdonaste. Siempre. Madre pensaba que no había redención para este mundo, pero se equivocaba. Somos la utopía, tú y yo. Y perdonando, le dejamos la puerta abierta. No, 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 no. El sueño de raptura ha muerto, pero al despertar, renazco. Este mundo no está preparado para mí, pero aquí estoy. Sería fácil juzgarlos mal. Tú eres mi conciencia, padre. Y necesito que me guíes. Y necesito que me guíes. Ahora siempre estarás conmigo, padre. Tus recuerdos, tus impulsos. Y cuando te necesite, estarás a mi lado, susurrándome. Suscríbete al canal. Si la utopía no es un lugar, sino un pueblo, debemos elegir con mucho cuidado. El mundo está a punto de cambiar. Y nuestra historia, la de Raptur, fue solo al principio.